Las noticias más relevantes de esta jornada. Arce cuestiona al legislativo. El presidente Luis Arce denunció que afronta obstáculos en la Asamblea Legislativa para la aprobación de leyes y proyectos que, según dijo, no son para él, sino para beneficiar a la población. Aseguró que insistirá con las normas pese a la oposición. Bolivia plantea moneda común. El gobierno de Bolivia instó a que se reactive la Unión de Naciones Suramericanas y propuso que se define una moneda común como alternativa al dólar para el comercio regional. El presidente Luis Arce, a través de un video, envió un mensaje por el aniversario del bloque regional. Megaoperativo en 15 países. La mayor operación coordinada por Interpol contra las armas ilícitas en Latinoamérica dejó recientemente 14.260 arrestos en una quincena de países. Entre ellos está Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Panamá y México. En el dispositivo que se desarrolló este 12 de marzo y el 2 de abril, se logró la incautación de 8.263 armas ilícitas y más de 300.000 municiones. Lula condena invasión a Ucrania. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recalcó que condena la invasión rusa a Ucrania, después de haber sido criticado por Estados Unidos y la Unión Europea por sus declaraciones sobre el papel de la OTAN en la guerra. Lazo continúa internado. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, permanece hospitalizado luego de ser diagnosticado con una infección urinaria el pasado sábado. Las autoridades de salud señalaron que el mandatario ecuatoriano se encuentra estable y recibiendo tratamiento por vía intravenosa. Podría ser dado de alta en 72 horas. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.